como se siente doña gerarda porque ya puede caminar bien porque siempre si las cosas al revés nosotros que la perdonaba y usted por qué cuando usted estaba haciendo la verdad no le creemos porque era muy mentirosa y y y ¡Gracias! 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 ¡Última hora! ¡Doña Gerarda! ¡Ya puede caminar! ¡Aplausos! ¡Doña Gerarda se ha curado! ¡Aplausos! ¡Mi amiga la bailarina! ¡Ya puede caminar! ¡Estamos bien contentos! ¡Verdad! ¡Porque Doña Gerarda! ¡Ya puede caminar! ¡Ella sufrió bastante tiempo! ¡Pero lo bonito es que Doña Gerarda! ¡Ya puede caminar! ¡Así! ¡Siempre bien! ¡Yo la miro que ella camina algo! ¡Me duele esto! ¡Y aquí me duele! ¡Ven que se me sube el dolor para la rodilla! ¡Y después me pone caliente! ¡Agua me pongo! ¡Doña Gerarda! ¡Yo me alegro que usted ya puede caminar! ¡Pero me duele! ¡No! ¡Si es que caminar! ¡Si yo que camine un gran trayecto! ¡Me duele los pies también! ¡Pero lo importante es que Doña Gerarda ¡Poco a poco a poco se viene alentando! ¡Si! ¡Si por el modo de Dios que! ¡Que me voy a alentar por las manos de las escritoras que me echaron la mano! ¡Yo espero que me echen la mano para hacer la casita! ¡También pues estoy esperando! ¡Si! ¡Sobre este tema vamos a hablar más adelante! ¡Porque quiero leer a los donadores! ¡Y pues vamos a dar algunos detalles ahí más adelante! ¡Sobre la construcción de la casa! ¡Pero Doña Gerarda volviendo al tema! ¡Yo sinceramente me da bastante alegría que usted ya puede caminar! ¡Está bueno porque le echó la mano a usted y las escritoras que me echaron la mano! ¡Porque yo vi que usted se desvelaba conmigo! ¿Cómo se siente Doña Gerarda porque ya puede caminar? ¡Bien porque siempre si queda despacio! ¡Contenta! ¡Contenta porque usted me echó la mano! ¡Si hombre! ¡Todos los que andan los ayudantes suyos! ¡Claro que ahorita no vaya a andar bailando! ¡Estos dos! ¡Que perdonaron también! ¡El que usted me peleaba pero yo los perdoné con usted! ¡No! ¡No jodas! ¡Y usted no era la brava conmigo! ¡Yo es que la tenía que perdonar! ¡Ferma! ¡Pues si! ¡Pero es que soy yo el que! ¡Y usted fue la que! ¡Nosotros es que teníamos que! ¡Una penitencia! ¡Una penitencia! ¡Porque me perdonen todos! ¡Que no saquen ese tema! ¡Como estamos hablando! ¡Eh! ¡Porque ya sé que yo! ¡Algo me recuperaron por usted! ¡Estoy cambiando! ¡Si! ¡Exactamente! ¡Pero es que doña Gerarda dice las cosas al revés! ¡Nosotros! ¡Que la perdonamos! ¡Y usted por qué va a perdonar! ¡Y usted era la que se portaba mal! ¡Dice! ¿Quiere caminar doña Gerarda? ¡Si quiero! ¡Le dije yo! ¡Porque usted me decía que si quería caminar! ¡Si! ¿Quiere caminar doña Gerarda? ¡Yo siempre caminé! ¡Porque usted se me decía! ¡Cuando yo estaba! ¡Vale! ¡Que no podía! ¡Y usted decía que era! ¡Que no estaba nadie! ¡Que era engaña! ¡Que era engaña! ¡Era engaña! ¡Era engaña! ¡Era engaña! ¡Era que le dije! ¡Que salió las dos! ¡Si hombre! ¿Sabe cuál es el problema doña Gerarda? Que a usted le pasó La del hombre que decía ¡Viene Lobo! ¡Viene Lobo! Y iban todos a ayudarlo Y era mentira! ¡Otra vez! ¡Viene Lobo! ¡Viene Lobo! ¡Lo iban a ayudar! Y era mentira Cuando el Lobo llegó dijo ¡Viene Lobo! ¡Viene Lobo! ¡No! Dijeron a este espajero ¿Para qué vamos a irle a ayudar? Y entonces si era verdad O sea cuando usted estaba diciendo la verdad Ya no le creímos porque era muy mentirosa Pero que me empezó a ver que era cierto Pues si pero porque usted mucho nos mentía Por eso no le creíamos No me mire yo Pues gracias a Dios Que ya pienso que me van a quedar despacio Pero siempre me vienen a ver Las amigas y estas vecinas Háganle el llamado allá A las que la están viendo Que la vengan a ver Ya les voy a dar un saludo A todos mis amigos Que tuve que cuando yo estaba operada En mi pierna Le pido las gracias Que me vinieron a visitar Cuando yo estaba inválida En mi pierna Mi operación Le pido las gracias A todas las que venían a tamales Pan Los pañales Con el esposo Un saludo para ellos Y que estaban los dos Los dos Los dos El hijo y el papá Pues vinieron y Estuvieron con todo el esposo A visitarme Si Le pido las gracias Que ellos me vinieron a dejar mis pañales Así cosas de pan Bueno Y ellos que Dios me los cuida Y hay unos hijos de doña Que se recuperan conmigo Porque ahí me mandan Mi padre Pienso que ya lo estaba Bueno Y todos los que se me cuidan Toda la familia Ajá ¿A quién vas a saludar? A unas amigas Que vienen a Salvador Que ahí me pasan llamando Y eso No me acuerdo con el nombre Pero le voy a dar un saludo Porque Dicen que cualquier rato Cualquier rato Venía a visitarme a yo Porque ella así me dijo yo Pero Gerarda ¿Pero cómo se llama? Es que yo el nombre es el mío Ah ¿Entonces cómo vamos a saber quién es? Yo le estoy dando la salud Porque ella siempre Escucha y dice Entonces ella mira los videos de ediciones Si de ediciones Mendoza Siempre los mira Es que esta edición no me dice Cómo se llama Pero ahí lo tengo en el teléfono Ahí la tienes Si ahí la tengo Bueno Ahí se lo voy a hacer para que la mire ¿No llegas al toque? Si La otra que es de De otro lado también está Para saber de dónde No me acuerdo cómo se llama Y le daba un saludo a mi hija A mí un saludo Para yo Sí Le doy un saludo a ella también Y a la hija que tiene Si Ah bueno Yo sé que todos me han cooperado Esta Todo esta Todos pues me han cooperado a mí Exactamente Esos son los que me han echado Otros que me han echado mano Isabel Isabel Sánchez Que es el Quintero La prima mía Ah la que la cuida Si es la que me cuida Pero ya Así me deja las tortillas Como dice Ya tengo esta dicha Que tengo Sí Exacto Porque ella no puede venir Porque ya tiene como Tiene el compromiso del marido Sí No claro Exactamente yo quiero decirle Mis amigos que En el siguiente video Vamos a A tratar ya lo de la comida Verdad Ahorita no lo hicimos Porque Luisa se está Alistando Entonces decidimos grabar Este video Cuando vimos a doña Gerarda Que andaba caminando Verdad Si le agradece Le agradezco a todas Y ella es un hijo Una nuera Una que queda aparte También También De todo pues Hasta juguitos Me traigan Siempre me Me comparten la gente Siempre Que no se olviden Pero Que siempre no se vayan a olvidar De mi Que me ven a visitar Siempre Todos los que miro Y la mujer La hija de doña De Don Ventura La nuera De Hijo de De Don Ventura Pues de Feliz Y la esposa De Doña Con Don Polico El que está en los estados El Polico Y la Rubenia Mi linda Todas esas Bueno Yo creo que ya casi Estamos llegando a la parte final De este segmento Mi gente Para mi es un placer Visitar una vez más A doña Gerarda Y yo estoy contento Porque ahora sí Ya la vi caminar Y ella se va a ir a sentar A la hamaca Así que vamos a seguir Enfocando a doña Gerarda Que ya puede caminar Y eso a mi me da mucha alegría Porque yo la vi sufrir bastante Yo sé que a veces ella exagera ¿Verdad? Yo de eso lo entiendo Pero mi gente Doña Gerarda Que sufre Sufre Eso si no lo podemos tapar ¿Verdad? El sufrimiento de ella Ya ustedes imagínense Tener su pie Fracturado totalmente Eso no es cosa buena Eso ha de ser un tremendo dolor Va Y por eso ella se quejaba bastante Por eso ella se quejaba De ese dolor Y como les digo Ya ella pues Una vez mentía En otras veces decía la verdad Por eso yo no le creía Doña Gerarda Pero sí Usted cuando se quejaba Es que era verdad Si la verdad Porque mire que yo Cuando yo Cuando me traje la silla Que la mesa que allá Usted me dijo Ay me trajeron Aquí para la casa En la marca Una punta con una lupa Y pedí el Que me traje para El bobodón Si Bueno pero lo importante Es eso Yo siempre le digo Las gracias porque Usted Ocupero conmigo Fue una cosa Fue una cosa Para mí Me ayudó pues Ella andaba desvelando Junto conmigo Bueno mi gente Con esto llegamos A la parte final De esta grabación En el siguiente segmento Venimos con la comida Me dio con